¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que nos sigue a través de la señal de TV Perú. Así es como mencionabas, nos encontramos acá en los exteriores del estadio de Matute, donde hace instantes nada más acaba de llegar el elenco de Alianza Lima, que hoy desde las 7 de la noche se va a enfrentar a Cerro Porteño por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los blanqueazules necesitan una victoria, sí o sí, para seguir con chances de clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores. Vamos a mostrarles a la gente el panorama que tenemos acá, ya a pesar de la hora ya comienzan a llegar algunos hinchas, van haciéndose presentes aquí al Coloso de la Victoria, vamos a tratar de conversar con algunos de ellos para que nos cuenten sus impresiones, cuáles, sus posibles scores y bueno, hay bastante gente, hay que decirlo Alex, a pesar de que de la hora son aproximadamente, son exactamente las 5 y cuarto, las personas ya están llegando, están haciendo su arribo aquí, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cuánto queda hoy el partido? 2-0, de Zambrano, de Ramos, uno más, de Sema, 3-0. 3-0, 3-0, emocionado, ahí está el equipo de Alianza, ahí lo tienes ahí. A él, a él y a él. ¿Cuáles son tus jugadores favoritos acá? Favoritos, él, los tres. ¿Los tres? Sí, sí. Listo, vamos a seguir conversando hoy por ahí, hagamos una familia. ¿Qué tal caballero, cómo está? ¿Qué tal? Cuénteme, ¿con quién ha venido hoy día? Bueno, la gente, algunos pasan rápido, están un poco apurados, no quieren conversar, pero bueno, igual vamos a tratar de charlar con algunos fanáticos. Sí, Alex, te escucho. Hablando de las posibilidades, qué tan crucial es este encuentro, Alianza Lima, en qué posición de la tabla de su grupo se encuentra, de ganar el día de hoy, podría estar ubicando qué posición, ya podríamos hablar de un posible pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Explícanos, por favor, el público televidente, seguramente se está preguntando. A ver, Alex, Alianza Lima hasta el momento ha sumado solamente dos puntos, empató con Fluminense de local y empató contra Colo Colo de visita. No tiene dos puntos, ahorita Alianza se ubica en el puesto cuatro de su grupo, pero está todo muy apretado, hay que decirlo así, todo está muy parejo, porque de ganar hoy se pondría en una posición bastante expectante, podría tener chances de clasificar. Recordemos que le falta jugar contra el elenco de Colo Colo también y jugar de local, Alianza tiene dos puntos. Cerro Porteño, que al que enfrenta hoy día, tiene cuatro y está en el puesto tres del grupo. O sea, si Alianza le gana hoy día a Cerro Porteño, haría cinco puntos y se pondría en la tercera posición, a esperar el resultado de Colo Colo y Fluminense, que si Fluminense le gana a Colo Colo, Alianza estaría segundo, a falta de un partido de local. Cierra contra Fluminense en Brasil, pero igual tendría las chances bastante a su favor, hay que decirlo así. Igual me parece que hoy es el partido clave, después contra Colo Colo también, porque, a ver, de local, para clasificar en la Copa Libertadores tienes que ganarlo todo. Igual está la chance de la Copa Sudamericana también, porque Alianza en caso quede en el tercer lugar, clasificaría la siguiente fase de la Copa Sudamericana. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Cuéntame, ¿con quién ha venido hoy día? Cuéntame, ¿con quién ha venido hoy día? Con mi hijo, con mi sobrino. Con su sobrino ha venido a ver Alianza. ¿Cuánto queda el partido hoy día? Hoy día 2-0, pues. 2-0. Claro. ¿Son de venir siempre? Ah, sí, sí, siempre venimos. A ver, ahí está la gente un poco apurada, pero bueno, vamos a seguir avanzando, conversando con las personas y como te decía comentando, hoy es un partido importante para Alianza, tiene que ganar para poder ubicarse en una mejor posición porque ahorita se encuentra en el último puesto de su grupo, ¿no? Es necesario entonces un triunfo para que Alianza pueda aspirar a pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Ahora quisiera que nos comentes cuál es la expectativa en cuanto a la asistencia de la hinchada de Alianza Lima, ¿no? ¿Cuántas ventas se han habilitado? ¿Cuántas entradas han sido vendidas? ¿Se espera estadio lleno el día de hoy? Bueno, hoy el estadio va a estar lleno, no se han vendido todas las entradas que se han puesto a disposición de la hinchada de Alianza, hay que decir también que, bueno, Alianza no ha estado jugando en Matute, lo ha estado jugando en el estadio nacional cuando ha jugado por el torneo local debido a, bueno, algunos problemas que hubieron, ¿no? Pero hoy Alianza juega en Matute, han vendido todas las entradas, la hinchada ha respondido de la mejor manera porque se encuentra, como decíamos, a la expectativa de poder por ahí clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿con quién has venido hoy día? Estoy esperando a mi hermano. ¿Estás esperando a tu hermano? Sí, estamos en el centro de acá, justo a sur. ¿Cuánto queda el partido hoy día? 2-1, digo yo. 2-1, ¿va a haber lleno total hoy día? Sí, de hecho, bueno. Cuéntame, ¿crees tú que Alianza puede clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores? ¿El grupo está muy parejo? Bueno, sí está parejo, pero yo sí creo que va a pasar a la siguiente fase. Cuéntame, hay mucha, digamos, resistencia, incomodidad por Dieriel de Santos. ¿Tú qué opinas del delantero? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué te parece? ¿A cuál me dijiste? Dieriel de Santos. Bueno, le falta un poco más de tranquilidad, pero ahí estamos para apoyarlo todavía, ¿no? Aún recién está comenzando y tenemos que seguir apoyándolo, ¿no? Pero hoy podría arrancar, ¿no? Se dice que arrancaría junto a Hernán Vargas. ¿Qué te parece esta dupla en la delantera? Bueno, Hernán Vargas ya sabemos la calidad de delantero que es y creo que sería un gran apoyo para que se pueda desarrollar un poco más, ¿no? De Santos en el área, ¿no? Por la hora, ¿cómo has hecho con el tema del trabajo? ¿Has salido más temprano, has pedido permiso? Justo ya he descansado. Ah, justo he descansado. Justo ya he descansado y aproveché justo para venir hoy día. Sí, para venir. Sí, ya aproveché justo ya el descanso, ¿no? Y bueno, esperemos que venga grande alianza, ¿no? Arriba alianza. Con todo. Con todo, con todo. Ahí vemos a Alex a la gente. No está muy a la expectativa. Ya están llegando en gran número, a pesar de la hora como te comentaba. Y bueno, se espera un lleno total hoy en el estadio de Matute, ¿no? Que desde las 7 de la noche va a ser testigo del partido entre Alianza Lima y Cerro Porteño por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Alex, no sé si tienes alguna consulta. Bueno, sí, si nos podrías dar a conocer la alineación, posible alineación de Alianza Lima para el día de hoy, este partido decisivo que se va a desarrollar a partir de las 7 de la noche en el estadio de Matute. Así es, bueno, ya la alineación no está confirmada. Todavía falta la última charla en el Camerino, pero lo que se maneja hasta el momento es que sería con Ángelo Campos en el arco. La línea de 3 estaría conformada por Carlos Zambrano, Giovanni Ramos y Renzo Garcés. En el medio campo estaría Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos y la novedad sería Cristian Neira, nuestro volante que es de Oriundo de Tarapoto que se metería en el once titular en lugar de Jesús Castillo. Por la banda derecha estaría Kevin Serna, por la banda izquierda Juan Pablo Freites y en ataque la dupla que presentaría el equipo íntimo sería Hernán Barcos y Geriel de Santis. Esa es la alineación que hasta el momento se maneja, la última que trabajó el técnico Alejandro Restrepo ayer en el entrenamiento aquí en el estadio de Matute. Y bueno, vamos a ver cómo termina planteando este partido. Hasta el momento no ha habido la última charla que se va a realizar. Ahí se va a confirmar el once, pero esa es la alineación que se maneja hasta el momento, Alex. Muchas gracias entonces Renato por darnos a conocer esta información de toda la expectativa, toda la etapa previa a este encuentro por la Copa Libertadores que se desarrolla hoy en nuestra capital, en el distrito de La Victoria, en el estadio de Matute. Muchas gracias a Renato Landívar. Nosotros en estos momentos vamos a ir a una pausa, pero no se muevan porque en solo unos segundos estaremos retornando con más Noticias Tarde. Regresamos. Regresamos.